¡Hola amiguitos! Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda que también puedes ver este video en inglés en nuestro otro canal, Fun World for Kids. Encuentra el link en la descripción de este video. Hoy vamos a explorar el emocionante mundo de la programación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los videojuegos o cómo las computadoras hacen tareas mágicas? Bueno, todo comienza con la programación y es mucho más fácil de lo que piensas. ¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! Imagina que estás jugando a tu videojuego favorito. La programación, amiguitos, es el idioma que le dice a tus personajes qué hacer o cómo moverse para pasar cada obstáculo. Es decir, la programación es el lenguaje de la tecnología y de las máquinas y fue creada para darles órdenes para hacer diferentes cosas. Para hablar con las computadoras usamos diferentes lenguajes de programación. Son como idiomas especiales o diferentes formas de darles órdenes a las máquinas. Hay muchos, pero los más famosos son Java, Python, JavaScript y C++. Scratch es el ideal para los más pequeños. Es como construir tu mundo de bloques de legos virtuales. Con los lenguajes de programación podemos escribir códigos, que son como una serie de instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Los códigos se ven así, una combinación de palabras y símbolos que juntas crean comandos. Los comandos son las órdenes que le damos a la computadora. Es como decirle a nuestro asistente tecnológico qué hacer. Los algoritmos son como mapas mágicos con la ruta que un mago sigue para encontrar un tesoro escondido. Es decir, son una serie de pasos en un orden específico para que nuestra computadora realice exactamente lo que queremos. ¿Conoces o tienes algún familiar que sea programador? Los programadores son como los magos detrás de escena que hacen que todo funcione. Piensa en ellos como los chefs de la cocina tecnológica. ¿Saben qué? La programación es como magia de nuestra vida diaria. Desde los videojuegos que amas hasta las aplicaciones en tu teléfono celular. Todo funciona de manera divertida y eficiente gracias a la programación. ¡Excelente, pequeños programadores! Has aprendido lo básico de la programación y te has convertido en un verdadero mago de la tecnología. Recuerda, la programación es como crear tus propias aventuras en el mundo digital. Gracias por ver nuestro video. ¿Te gustó lo que has aprendido? Suscríbete y encuentra mucho más para que aprendas mientras te diviertes. Y ahora también puedes ver este video en inglés en nuestro otro canal, Fun World for Kids. Te dejo en la descripción el link para que lo veas en inglés. ¡Los quiero! Bye, bye.